Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a la bótica de Sandra, contigo Sandra Martín y vamos a ver hoy remedios caseros para quitar verrugas esto es algo que puede salir, las verrugas pueden salir, normalmente salen en las manos pero si bien es cierto que puede salir en las piernas y en otras partes del cuerpo y es algo bueno que incluso hasta se puede pegar de una zona a otra entonces estos remedios caseros te van a venir muy muy bien para que tú los lleves a la práctica y puedas eliminar de forma natural estas verrugas el primer remedio que te quiero mostrar es el aceite de orégano aplica el aceite directamente en la verruga alrededor de 3 gotas 3 veces por día también puedes beber el aceite de orégano diluido en agua 3 gotas al día, 3 veces al día y esto te va a ayudar a eliminar el virus de forma interna porque te va a mantener con bienestar eliminando otros tipos de microbios que pueden ser dañinos para la salud o sea que te va a ayudar de forma doble aparte del aceite de orégano también puedes utilizar lo que es el vinagre de sidra de manzana lo que vas a hacer es lavarte las manos o el área afectada en donde tengas la verruga vas a mojar un algodón con vinagre de manzana y te lo vas a aplicar en el área afectada haciendo presión puedes ayudarte de cinta adhesiva para que se quede puesto el algodón y no tengas tú que estar constantemente haciendo presión y lo vas a dejar que actúe por 30-60 minutos y este proceso lo vas a repetir a diario hasta que tú veas que la verruga se cae por sí sola si te pica o te da mucha molestia el vinagre lo puedes diluir con un poco de agua para que no sea tan fuerte también es como lo que decíamos anteriormente como el aceite de orégano que lo puedes beber en este caso puedes beber una cucharada de este vinagre al día para estimular el funcionamiento del sistema inmunológico y tener mejores resultados o sea que también te va a ayudar de forma doble y después por otro lado tienes lo que es la cáscara de plátano esto es uno de los remedios que ha reportado mejores resultados dado que la cáscara de plátano contiene ácido salicílico y mucho potasio y esto te puede ayudar a secar las verrugas lo que vas a hacer es cortar una parte de la cáscara del plátano colocar la parte interna sobre la verruga utilizando cinta adhesiva para agarrarla y antes de acostarte por la noche es decir, para que lo dejes actuar toda la noche lo puedes hacer una o dos veces al día y repetir el tratamiento hasta que la verruga desaparezca si usas cáscara de un plátano verde pues mucho mejor, eso te va a ayudar todavía aún más espero que estos remedios hayan sido de tu agrado si es así le puedes dar un me gusta a este vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que estés al tanto de los nuevos vídeos cuídate mucho y te mando un saludo y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal